Buenas, en unos instantes te digo cómo puedes viajar rápido en Dragon Dogma 2, aunque os aviso de que esto en este juego no sale nada barato, es bastante caro. Mirad, para esto hay que dirigirse hacia ciertos TP's, como por ejemplo este que está en esta ciudad, en esta capital, y que vais a encontrar generalmente por todo el mundo. Están muy repartidos y son como estos, de esta forma, te acercas, lo activas y cuando estén activos lo que necesitas ahora es una especie de piedra, esta piedra la conseguís bien por el mundo como un recurso bastante raro que lo conseguís en cofre y demás, o también lo podéis comprar a este hombre en la capital, por ejemplo, justo aquí, ¿vale? En Bergwood, y aquí podréis comprarlo a este hombre, pero son muy, pero que muy caros, ¿vale? En este caso, aquí, 10.000, compras la piedrecita esta que te sale por un riñón, compro una, y esto tiene un solo uso, ¿vale? Que es lo gracioso. Entonces, tú aquí compras esto, abres tu inventario, usas la piedra, y te diriges a hacer el cristal que tú quieres. No lo voy a usar porque no tengo mucho dinero, ¿vale? Pero básicamente así funciona. Sin más, déjate un like, suscríbete, y haz el siguiente vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao.